A mí me gusta salir en la tele, lo dice María, lo dice Mercedes, a mí me gusta salir en la tele, lo dicen los niños, lo dicen los nenes, a mí me gusta salir en la tele. Bueno señores, señores, que locura, que nivel de locura, sin más preámbulos. Recibamos a ese tipo que viene todos los jueves, con esa lengua venenosa y es su humor increíble, el Pible. Muchas gracias, muchas gracias. El Pible está pegado, pegado. Muchas gracias, mi madre. El Pible está pegado, el Pible está pegado. Muchas gracias, muchas gracias a mi público de los jueves, que es el mismo de todas las semanas, pero el jueves yo me lo cojo, el público, el público. Y un saludo para Mía y David, dos niños que viven en Houston, Texas, y ven esta noche tonight. Un saludo para ellos, que ven el programa allá, y están de cumpleaños. Un saludo para toda la gente de Texas. Sí, yo también veo el programa, lo vi el martes, el programa con los tres de La Habana. ¿Viste? Ah, proponiendo que mencionó los tres de La Habana, Habana Night. Teléfono 305-698-2585. Ahí sigo con Alexi. Ahí se presenta Pible. Sigo con Alexi, el que canta. Sí. Que tampoco canta, pero ahí sigo. Canta Pible, Pible. Canta Pible. Pero Alexi que canta. Mucha gente está preocupada por los precios de La Habana Night. Sí. Para que tengan una idea. El otro día un cliente pidió la cuenta. Sí. El camarero le llevó la cuenta. Sí. El cliente le dio la cuenta y le dice, esta es la cuenta o usted está tratando de venderme el restaurante. O sea que barato no es, pero va público. Pero calidad tampoco tiene. Calidad tampoco tiene. Y aún así va público a pesar de la crisis. A propósito de crisis, como está el canal de la incompetencia. ¿Qué le pasó? El programa que sale a la misma hora que este. Ah, ¿sí? Tiene más público en el estudio que televidente. Un primo tiene menos puntos de rating que una operación de verruga. Un primo mío lo ve, dice el primo mío que él lo ve para combatir el estrés. ¿Sí? El estreñimiento. Ah. Dice que él ve esos sketch y le dan ganas de ir corriendo para el baño. Ay, mi madre. Él le cambió el nombre. El primero es terapéutico. Él le puso el nombre. Ven, límpiame que estoy calando. El programa es distinto. No es por tirarte flores. Bueno, de hecho. Nunca me la has tirado. No, no, pero es distinto. Tú tienes artistas, vienen buenos artistas invitados. ¿Cómo no? Gente que viene de elogia. ¿Vienes hasta tú? Sí, vengo hasta yo. Sí, sí, sí. Yo no vengo a elogiarte. Pero vienen artistas, te elogian a ti, elogian el show. Elogian hasta los músicos. Sí, sí, sí. La gente, por anunciarse, es capaz de anunciar cualquier cosa. Elogian a los músicos. Después lo ven en otros canales, andan como góndola, de canal en canal, anunciándose, diciendo que la están pasando muy bien de maravilla. La gente dice, pero es hipocresía. No es hipocresía, así funciona el medio. Es así. Si es el medio, vamos a ir a las orillas. Ay, mi madre. Pero a ti, artista versátil, eres una especie de hombre de orquesta. Y eso no es malo. Lo malo es la orquesta. El hombre está bien. El hombre está bien, lo malo es la orquesta. Los músicos apacibles, que ninguno da la nota, y menos cuando toca. Pero ¿qué le vas a pedir? Son músicos, no son intelectuales. A Brau le dijeron, tú, dedícate al bajo. Y desde entonces anda con Jainer. Que es el más malo del grupo. El otro día lo mencionaste en el monólogo. No directamente, hablaste de los gays y lo enfocaron a él. ¿Y por qué? Pero por favor. Porque él es más chiquita, que menos se defiende. Pero tiene una ventaja ser así, enanito. Sí, ¿cuál es la ventaja? Por ejemplo, la mamá de Jainer no gasta dinero en Londres. ¿Le daba la ropa en una licuadora? Vamos a los mails. Dice este mails. Querido Pible. Querido Pible, somos Bárbara y Carlos del ultramariguanero. No. No, perdón. Ultramarino. Ultramarino pueblito de regla. De regla. Nevada. Ellos estuvieron el sábado en el Habana Night. Teléfono 305-098-15. Cogieron una borrallera. Dicenme, Pible. ¿Tú que eres tan moderno? ¿Estás a favor de que la mujer se rasure los pelitos de allá abajo? Bueno, no me especifican qué mujer. Pero yo creo que todas las mujeres en general, si les gustan, pueden rasurarse allá abajo. Incluso se ve más bonito. Se le nota más la sonrisa. En este caso, la sonrisa es vertical. Pero tiene un inconveniente. Tiene un inconveniente. Hay hombres anticuados que cuando la mujer se quita la ropa y ven aquí abajo pelados, dicen, no, 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 no. Sin nido no hay pajarito. Y se niegan al sexo. Está bueno para un tema, un nombre de una telenovela, sin nido no hay pajarito. Sin nido no hay pajarito. Sin nido no hay pajarito. Sin seno no hay paraíso. El otro me dice, querido Pible, soy José, el de Puerto Rico. José de Puerto Rico. Me encanta tu programa y te mando esta colaboración bien cómica. Ay, mi madre. ¿Qué le dijo un testículo al otro? Ya sabía yo. A trabajar que se levantó el jefe. ¿Eso te lo manda José de Puerto Rico? José de Puerto Rico. ¿Qué cara tú tienes? José, oyendo estas cosas, yo siento envidia de mi abuela. ¿Sí? Mi abuela no oía. Ah, no. Mi abuela no oía. Una vez que abuelo estaba haciendo el sexo con abuela, yo siempre los escuchaba. Bueno, en la casa no había radio para entretenerme un poco. Obviamente. Estaban haciendo el amor y dice el abuelo, que no era muy caballeroso con las mujeres, le dijo, meneate, sorda. Dice, dice abuela, yo también te quiero mucho. Ay, mi abuela. Pobrecita. 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 Qué crueldad. Yo también los quiero. Te quiero a ti y los quiero a ustedes, amigos. Los quiero el sábado en el Habana Night. Bueno, señores, ya, ya.